Comenzamos nuestro día 2 aquí en Shanghai, vamos a desayunar primero y después vamos a ir a comprar nuestros boletos de tren para ir a Beijing dentro de dos días y está haciendo un chingo de frío otra vez, vean al Beto y al Jorge, vamos a darle el día de hoy con todo que loco, vamos a desayunar aquí en este lugar de comida china, vean lo que pidieron, provechito en España. Bueno, vamos a estar aquí. Estamos en España. Vamos a volver a Comenzamos a Comenzamos. Vamos a ir un año que tenemos la Comenzamos de Comenzamos. Vamos a ir a Comenzamos. Vamos a ir a Comenzamos. ¿Qué güey? ¿No encuentras tu boleto? El Beto no encuentra su boleto del metro y no puede salir así de la estación. ¡Órale, ya pásate! No te va a pasar nada. Los mexicanos podemos hacer lo que sea. ¡Órale, no hay nadie! Una, dos, tres. Ya ven, cuando vengan no pierdan su ticket del metro, si no no van a poder salir. Vamos para allá. Sí. Todos los japoneses que están comprando boletos porque se viene lo del año nuevo. Y esto es la locura. Está atascada la terminal. Solo para comprar los cubos boletos. Estamos aquí en la zona de Yuyuan. Es el barrio antiguo, el barrio viejo. Vamos a caminar aquí por sus calles. Se ve muy bien desde ahorita. Como que todo ya está arreglado para lo del año nuevo chino. Entonces vamos a dar un rol por esta zona. Vamos a ver qué tal. En este antiguo barrio se encuentra un gran bazar formado por diferentes tiendas ubicadas en edificios de estilo tradicional. Aunque los precios son algo elevados debido a que se trata de una zona muy turística, resulta entretenido pasear por sus callecitas observando los puestos. El mercado Yuyuan se sitúa en el centro del barrio comercial de Shanghai, en el distrito Wangpuk, desde la dinastía Zhuang Mingqing al inicio de la República de China. Es decir, desde hace más de 700 años ha sido siempre un centro político, económico y cultural de referencia considerándose la raíz de Shanghai. Todo un símbolo y su tarjeta cultural más preciada. El mercado Yuyuan se originó 140 años antes del periodo Dongxi, reuniendo templos, jardines, tiendas y restaurantes, mostrando la evolución de la ciudad a lo largo de varios siglos hasta hoy en día. Su rica cultura y costumbres populares, así como sus tiendas singulares, hacen del mercado Yuyuan el lugar más típicamente chino de Shanghai. Y es que la arquitectura aglomerada de sus edificios tan típicamente chinos te sacan del tiempo para retroceder unos siglos. Desafortunadamente, la cantidad de tiendas, souvenirs, Starbucks, restaurantes y demás comercios no siempre tradicionales le restan encanto y te devuelven a nuestros días, donde los bravos aventureros del mar en busca de tesoros sólo habitan en los libros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, el que no latine a los bomb dorados, va a pagar las cervezas el día de hoy. ¡Y las j****! ¡Ya la tiene! ¿Dónde haces tú? ¡Hijos de perra! ¿Quién la tiene? Oye, que ahora quien la tiene cambia a quien la tiene. Esta es la entrada a los jardines de Yuyuan. Acá está la piquetería. Yuyuan Garden. El Jardín Yuyuan, que literalmente significa Jardín de la Tranquilidad, está ubicado en la zona norte de la ciudad de Shanghai y es considerado como uno de los jardines más bellos y famosos de todo el país. Actualmente es una zona que combina sus estanques, pabellones y áreas verdes en el centro de uno de los barrios más comerciales y llenos de vida de todo Shanghai. Fue construido durante la dinastía Ming entre los años 1559 y 1577 por Pan Yunduan, antiguo gobernador de la ciudad de Sichuan, quien decidió construirlo a imagen y semejanza de los jardines imperiales. El funcionario quería que sus padres, que no podían trasladarse a la ciudad ya que eran demasiado mayores para viajar, pudieran ver qué aspecto tenía un jardín de este estilo. Después de la muerte del funcionario, la familia de Yunduan cayó en bancarrota. El jardín cayó pronto en el olvido y no recuperó su esplendor hasta que fue comprado en 1760 por un grupo de comerciales. A principios del siglo XX, una parte del jardín fue convertido en bazar y para el año 1957 se inició una restauración que abarcó todo el barrio que rodea el jardín para ser declarado Monumento Nacional en 1982. El parque ocupa unas dos hectáreas y contiene los elementos básicos de la jardinería china. Combina los pabellones y estanques con una variada vegetación. Ahora estamos en un Papa John´s, aquí en China vamos a ver el menú. Se ven igual yo creo que allá en México, pero miren aquí está la pizza del año nuevo chino porque tiene un perrito, yo creo que es por eso, o porque trae perro. Vamos a ver qué vamos a pedir. Bueno, acabamos de pedir nuestras pizzas pero creo que no nos entendieron porque les dijimos que queríamos unas large, como viene en el menú. Y miren nuestra pizza large. No nos vamos a llenar, vamos a terminar y bien caras. Y bien caras, 79 yuanes cada pizzita. Creo que nos dieron la cara otra vez. Vamos a ir al McDonald's a rematar porque esto no nos va a llenar. No recomendamos Papa John´s aquí en China. Les dijimos que no nos íbamos a llenar con las pizzas así que venimos a este como comedor buffet donde uno va eligiendo lo que quiere y te cobran hasta el final. Y acá el arrocito, el Jorge, queso que es como cangrejo y rollos primavera y yo una pasta que ya casi me acabo porque tenía mucha hambre. Y más o menos así es el comedor. Hay como 60 platillos a escoger. Solo nos gustaron 3. Ahorita les voy a mostrar los platillos que hay. ¿Quicho es la quinta de la comida? ¿Cuál es el aire? ¿Cuál es el aire que tiene? ¿Cuál es el aire que tiene? ¿Cuál es el aire que tiene? ¿Cuál es el aire más? ¿Cuál es el aire? ¿5 a dos? ¿Tú quedas? ¿6 a tres? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!